chan 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 bienvenido una vez más al canal mi nombre es sebastián corominas y esto es otro canal de armas aquí en youtube la verdad es que no hemos tenido muchas pistolas de la marca cz en el canal para mirar pero eso no significa que no me gustan la verdad es que encuentro que las 675 es la mejor pistola doble acción disponible esa es la plataforma definitiva la verdad es que encuentro que si quieres irte a la segura con una pistola doble acción cualquier cosa una plataforma 675 es prácticamente imbatible no hay mucho más que decir al respecto y el tiempo ha llegado a la misma conclusión la cantidad de clones que hay desde todo punto de vista es una cosa impresionante antes de abrir la cajita les quiero recordar que se inició el periodo de votación para las iniciativas constitucionales así que métanse a la página participación ciudadana busquen las referidas armas pueden buscar la que generamos nosotros la culpa aprobada y está en el catálogo para ser susceptible de ser votada que se refiere a la modificación del artículo 121 número 3 que es el actual 103 de la constitución del 80 o del 2005 como quieren decirle y que básicamente cambia la redacción desde nadie podrá tener armas ninguna persona podrá tener armas sin las autorizaciones todas pero todas las personas podrán tener armas con la autorización otorgada en conformidad a la ley de cuórum calificado o sea mantenemos el estándar normativo pero cambiamos esa odiosa redacción que parecía menoscabar nuestro derecho de propiedad respecto a nuestra arma y la habilidad que podíamos tener para practicar con ellos mediante el apadrinazgo que tenía respecto de una forma de generar doctrina en nuestra autoridad fiscalizadora así que eso por favor vayan métanse con su clave única si están federados si pertenecen a antra si pertenecen a la cdr vean que están haciendo también sus organismos intermedios vean las opciones que ellos generaron también y voten tienen 10 votos voten por una cada por cada una de las iniciativas mientras más iniciativas tengamos y que junten las 10.000 firmas obligamos al consejo constitucional a discutir estos temas así que eso ahora no más palabrería pasamos directamente a czp07 ahora esta pistolita la verdad es que tiene un lugar bien especial porque encuentro que viene muy bien pensada de fábrica y a qué me refiero con eso que no solamente es una pistola del tamaño una clock 19 en 9x19 que trae cargadores de 14 tiros más 1 que viene con los base pads para alargarle agrandarle la capacidad en un más 2 o sea quedamos en 16 más 1 no solamente tiene mantiene la fantástica ergonomía de la cz 75 sino que de serie trae algo que yo la primera vez que lo vi lo encontré fantástico espero poder encontrarlo aquí en buceando en la cajita que es esto esta pistola de fábrica viene con de cocker pero hay gente como yo que no son fanáticos del de cocker hay otros que le encanta y que la van a seguro al estilo de las 1911 o de la cz 75 pues trae la pieza para convertirlo en seguro lo cual encuentro que es realmente algo que todas las fábricas de pistolas todas las empresas que fabrican pistolas que venden opciones con de cocker de serie deberían traer porque la hace más versátil hay gente que efectivamente prefiere portar coca unlock hay gente que no está no tiene interés en un de cocker ahora si eres deportista puede que tenga interés en un de cocker especialmente para no hacer esa bajada de así que no en las competencias de hipa bueno eso es algo fantástico que trae esta pistola que además trae una serie de lomos intercambiables para acomodarse a distintos tipos de manos no trae un retén de cargador sobredimensionado pero es de bastante fácil acceso y todo es debido a la fantástica ergonomía que tiene tiene estos cortes que se han vuelto bastante populares en las correderas de las pistolas que vemos hoy en día especialmente en polímero tiene un corte similar a lo de la jericóide o las tanfoglio pero trae este serenaje que lo hace fácil de manipular hay pocas cosas más espantosas que tratar de operar desde adelante por ejemplo la tanfoglio combat porque no tiene como y de hecho es una de las cosas que encuentro la fama f la volcano resolvió inmediatamente y muy buena manera serenado adelante es una excelente opción acá el plástico es el típico plástico s z esta es una pistola que tiene controles externos bueno el de cocker ambidiestro retén de la corredera y el botón expulsor del cargador además de sus lomos como ya indicamos es una pistola doble acción simple acción la verdad es que el gatillo es bastante firme es bastante también parejo no genera grandes sobresaltos no es tan limpio el corte pero la verdad es que es súper súper funcional este un gatillo ahora recordad que el primer tiro el que funciona así de ahí en adelante el reset es bien cortito y el gatillo en acción simple es un poco largo después del reset hay un poco de take out como un medio centímetro en que vuelve el gatillo es un gatillo que seguramente se puede trabajar con él si es que quisiera competir con él no sé si esta sería una muy buena opción pero con pistola de defensa es fantástica tiene un buen gatillo el reset es claro y audible y muy táctil se siente bastante en el en el dedo y es liviano el gatillo en doble en acción simple muy liviano no bien 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 no es un gatillo de pelo ninguna de estas pistolas no tiene gatillos de pelo pero muy buen gatillo la obviamente la tomada de la pistola es muy agradable tiene un beber tail bastante generoso lo cual es el mínimo esperable porque la verdad es que actualmente la técnica moderna de tomar una pistola es lo más alta posible y las 60-75 y todas sus derivaciones no son especialmente bajas en relación al eje del cañón con respecto a la mano tiene una altura y mientras más alta puede tener la mano mucho mejor las dimensiones de la pistola son son fantásticas yo con mis manos tamaño promedio la verdad es que no tengo problema en operarla aún con el dedo de mi mano izquierda puedo ejercer presión bastante de manera bastante controlada sobre el gatillo así que eso está bastante bien las miras son típicas miras corte novak firmadas por cz la verdad es que no tiene ninguna denominación especial son miras de tres puntos bien buenas miras en términos que son prácticas y funcionales estas pistolas no son particularmente baratas para su segmento pero son excelentes pistolas nunca conocido a alguien que diga que una de estas le dio problemas no no la cz no anda la c07 no anda la verdad es que no lo no he escuchado yo ahora obviamente no poseo la verdad ni todas las noticias del mundo pero la verdad es que son pistolas que tienen un muy buen track record traen dos cargadores como ya mostramos y no solamente trae dos cargadores lo que encuentro increíblemente bueno es que traiga los base pad para agrandar la capacidad eso es una cosa pero bravo cz trae todos sus cositas ah y trae un descansa percutor al cual se le cambian estas piezas se ponen ahí vamos a abrirlo para mostrárselo porque queda una cosa chora que traen las cz no todas pero esta otra vez este es un descansa percutor y que se le ponen estas piezas verdes para poder hacerlo funcionar mientras se van gastando se van reemplazando trae cuatro muchas muchas para esos días en que quieren practicar disparar en seco ahí está muy muy bien muy bien preparada la pistola muy buena presentación la caja es bien agradable además de que trae todo lo necesario trae sus kits de limpieza la verdad es que muy muy buena pistola un poco vamos a ver sus detalles de cerca tiene este reposadero esta zona texturizada para reposadero tiene un riel que corresponde a 1000 spec 1913 lo que es un picatini tiene guía plástica como todas las pistolas de esta categoría básicamente y pocas que traigan guías metálicas la verdad es que la razón de que una guía sea metálica está más o que los pistolas tenga una guía dice más relación con la vida de el resorte recuperador que con mantener estable la corredora cosas por el estilo que hay veces que escuchado alguna gente que me ha preguntado hasta donde yo tengo entendido si dice mucho más relación con la vida útil del resorte lo mantiene una guía y eso evita que se mueva de lado a lado se doble o se vaya a generar algún problema con él básicamente mantener bajo control cosas que van sucediendo muy rápido y cerca de mucho calor muy linda pistola la verdad es que muy muy linda pistola es bastante atractiva de hecho también si no la mira el perfil del gatillo me gusta harto es más bien plano en esta doble acción tiene un takeout bien largo y hasta que suelta no bien bien obviamente sistema SIG porque es lo el estándar de la industria hace roja contra la corredera sobre la recámara del cañón así que en eso y no tiene vialeta como tiene el de 1911 así que eso pues no tiene no tiene indicador de bala en la recámara no no algunas veces tiene indicador acá en en el extractor algunas pistolas pero este no no tiene indicador de bala en la recámara siempre va a haber que chequear si es que tiene bala bueno si sigue las cuatro normas de seguridad la verdad es que no deberías tener problemas puede hacerla la John Wick y mirar así o si mira no tengo bala en la recámara pero en fin señores muchas gracias por ver este vídeo acuérdense de hacer deporte lleven a un niño a disparar y acuérdense de ejercer siempre sus derechos porque quien no ejerce sus derechos pronuncia tácitamente a ellos adiós